Buenas cabros de Youtube, sean todos bienvenidos a Banjoutubi y muy bien chicos En esta ocasión nos vamos a ir a Stomping Plains para completar Terry Tactilant al 100% También vamos a completar Grant Industries y por supuesto Hyal Fire Picks Bien, lo primero que vamos a hacer aquí en Stomping Plains es separarnos de Kazooie Utilizar la mochila para descansar, gelearnos completitos, es exacto Y vamos a bajar Esta es una de las Jigis más complicadas de mi opinión respecto a... ¡No! Ya bueno, respecto a que si no tienes esta habilidad pues es casi imposible, ¿no? A no ser que utilices el chip de la velocidad, ahí obviamente esto es fácil Perfecto, perfecto, vamos, ¿qué si llegas? No, parece que Banjo no puede llegar de ninguna forma Bueno, entonces es para esto la habilidad de descansar, es la única función que tiene en el juego Pero al fin y al cabo es bastante útil Bueno, no es que sea la única función del juego También la puedes utilizar para pelearte de vez en cuando en cualquier parte del juego Pero bueno, se entiende, ¿no? Esta es la parte más importante que le das, pues, uso, ¿no? Perfecto Y aquí estamos, apretamos el switch Y se abre la compuerta ¡Excelente! Bien, bien Ahora, vamos a buscar a Kazooie Las aventuras de Kazooie No se ven muy divertidas, que digamos Esta es una de las aventuras más difíciles, a ver Perfecto, dale, dale Bien Vamos, que si llegas Si llegas, si llegas, si llegas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, excelente! Esa es una de las partes difíciles de esta lleguía Pero bueno Accionamos ahora el switch con solo Kazooie ¡Y conseguimos un Jinjo! Perfecto, Jinjo Jinjo negro Pero por supuesto Jigui número 82 Ahora apretamos este switch de Banjo-Kazooie Y Jigui número 83 ¡Wow! ¡Cómo nos regalan las Jiguis! Ahora nos vamos a meter a esta cueva Que, si se dan cuenta, el lugar es bastante conocido, ¿no? Como que nos suena un poco a Hilefire Picks, ¿no? Pero bueno Esto de aquí nos lleva a otra Jigui ¡Tres Jiguis! ¡Ay, por Dios! Este video está lleno de Jiguis ¡Por Dios! ¡84 Jiguis! Y recién empezamos ¡Ah, 84 Jiguis! Esta es la Jigui número 3, creo Así me parece, sí Entonces, ya tenemos las Jiguis suficientes En esta parte De Stomping Plains Ahora tenemos que ir a la parte donde está Terry Vamos a irnos donde está Terry A ver Top of the Mountain Bien Vamos a irnos para allá Y vamos a... Bueno, donde estaba el nido Había una parte que no... Yo no exploré Y que recuerdo que lo iba a sacar Pero por alguna extraña razón lo olvidé No sé por qué razón lo llegué a haber olvidado Pero es una... Al final y al fin y al cabo es bastante útil Y creo que me hace sentir no estúpido Porque aquí había un... Un bebé de estos de Terry Que yo no saqué Y yo había dicho No, lo hice mal Pero después había dicho No, parece que sí lo hice bien ¿Verdad? Bueno, si se acuerdan Pues sí Entonces Se abre aquí un camino Ok Y vamos a separar a los personajes Vamos a cambiarlo por Kazooie Excelente Y miren en dónde estamos O sea, aquí... Aquí nomás Aquí No llega O sea No llega Bueno, perfecto No quiere llegar Pues bueno No es mi culpa A ver Ahí está el lugar que teníamos que llegar Me parece raro que aquí no haya un pad Para poder llegar a este huevo más rápido Pero... Nah No importa A ver Espérate Ahí está Vamos a incubar el huevo Empollarlo Como sea que sea la palabra Y miren quién está aquí Una gran chica No puede volar porque es muy grande Obviamente, ¿no? ¡Oye! ¿De verdad quiere que use huevo granado? Oye, ¿qué le pasa? Es su hijo Bueno, sí Obviamente lo dijo en broma Pero... Pero... Oye En fin Aquí está nuestro último amiguito De Terry El último hijito de Terry Entonces no fue Como quien dice Una estupidez Haberlo dejado acá Vámonos con la mochila de Banjo Vámonos Yo no entiendo Cómo es que Banjo Es capaz de llevar tanto peso ¿Saben qué? Nunca más voy a hacer ese giro Después de lo que me pasó En Cloud Coolland De verdad Fue una... Fue una de las caídas más estúpidas Fue una de las muertes más ridículas En serio Era una caída De... Ni siquiera un metro No era nada Eran como un par de centímetros La diferencia Y vengo y me muero O sea ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno Pero en fin Aquí nos vamos a venir Con el amiguito A ver Con el hijo de Terry Oye ya llegué Ahí está tu hijo No sale Ahí está Ese es el último Gracias a Dios Kazui Que Kazui ya no tiene que andar incubando Otro tipo de huevo en el juego Ok Y entonces una Jiggy más ¿Esta qué Jiggy es? Vamos a comprobarlo Jiggy número 85 5 Jiggy más Para el 100% Chicos Se viene el final del juego Estamos muy muy cerca De tener el 100% De las Jiggy De verdad Que yo No sé qué decirles Es como bastante emotivo Para mí Porque es un juego Que me tomó casi un año Debido a que Bueno Uno también se toma su tiempo Para hacer los juegos Y toda la cosa ¿No? Pero bueno Ok Ahora vamos a estirarnos Un costanera Para abajo Boom Perfecto Ahora Vamos a tener que usar De nuevo el panel de vuelo Para poder Llegar hasta esa islita Que está ahí flotando Que no puedo llegar De ninguna otra forma De hecho A ver salta Ahí está No pero Súbete por Eso Ahí está Bien Entonces Bajamos Accionamos el switch Y mágicamente Sube una plataforma Ah por cierto En este mundo Nos falta también Una Unas 20 notas O sea que nos falta La La llave de sol Chapa saurus Stomach No leí Bien La cosa es que Sé donde está Esa llave de sol No se preocupen La vamos a sacar Ya con esa Esa llave de sol Tendríamos el 100% De notas No sé Porque siempre me da risa Esa parte Del juego No sé Es chistoso Ok Inside Chompas Belly ¿Puedes oírme ahí dentro? No te voy a digerir Si me ayudas Con un pequeño problema estomacal Podrías escuchar De que se trata Ok Blarg Uh Tienes úlceras Ah Ok Quiere que las dispare Ok Las azules valen 3 Las verdes valen 2 Y las rojas Valen 1 punto Eso ya lo sabíamos Desde siempre Tenemos que hacer 75 puntos Ok Listo 3 2 1 Vamos Ok Entonces vamos a darle nomás Ahí están 2 puntos 3 puntos 100 puntos 4 Vamos 7 Eso 10 17 No 17 13 perdón Vamos 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 17 Ahí están 19 Este minijuego Créanme que es uno de los minijuegos De mis minijuegos favoritos De verdad A mi me encanta A ver eso Dale 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 37 40 A ver dale dale 42 48 49 51 Nos faltan todavía un par 54 59 No veo Ahí están 63 64 70 75 Ok ya las tenemos 115 Wow Wow Esto se siente mejor Ah Oh Jiggy Jiggy Entonces chicos Jiggy número 86 No no vamos a jugar Muchas gracias por ofrecernos tu 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 oferta No o sea Pero pero no No quiero jugar más Es uno de mis minijuegos favoritos Pero No Estamos recolectando Jiggy No estamos aquí disfrutando de Minijuegos de chompa No Bien 86 Jiggy Lo que quiere decir que nos faltan solamente 4 Chicos Queda muy poco Bien Ahora Vamos a irnos donde estaba Wumba Bien chicos Aquí estamos en el sector donde se supone que está la choza de Wumba Y si nos venimos para esta parte de acá Que no sé cómo explicarles realmente Bueno ahí más o menos se las voy a Oh que chueco A ver espérate Rompemos la roca Y llave de sol Con esta tenemos las 900 notas del juego Y si se dan cuenta ahí está la choza de Wumba Para que más o menos sepan dónde está esta llave de sol Que la verdad está un poquito escondida Puede ser un poquito complicada de ver Pero ahí está Entonces 900 De 900 notas Me parece espectacular Y ahora vamos a buscar estas botitas Bien A ver con cuidado Tenemos que venir por acá Sin caernos por ahí porque después ya no hay vuelta atrás Y ahora ¡SALTO! Excelente Ahora Vengamos por aquí con todo el cuidado del mundo Eso es Y con esto conseguimos La página de Chito Número 25 Lo que quiere decir que ya tenemos también Las 25 páginas de Chito 25 de 25 Ya no hay más páginas de Chito Ya no hay más Bueno Jinjos no estoy seguro No si Jinjos ya no hay más Eso creo que lo puedo asegurar Y ya no hay más Honeycombs Tampoco notas Y bueno chicos Ahora lo que procede es irnos a Grand Industries Yo voy a tomar el acceso que sería por la estación de tren Pero nos vemos allá Bien chicos Aquí estamos en el piso 1 De Grand Industries Vamos a conseguir las 3 Jigis que nos faltan en este mundo Y bien Lo primero que hacemos aquí Para sacar Jigis Es separar a Banjo de Kazooie Bien Me parece excelente Ok Ahora nos vamos a meter Para este lugar que como se llama Trash Compactor Ok Trash Compactor Antes que nada Déjame gelearme Excelente Y vamos ahora si a entrar Necesitábamos esta habilidad Para poder completar esta Jigis Que realmente es Complicada Intruso Ok Ah ya No puedo tocar Esas plataformas De ahí con Como con Ah ya No sé como explicarlo Con rombos Porque si no Me van a atacar Ay es en serio Pero si bien que había llegado Eso Está mal hecho Juego mal hecho A ver geleate Mira que bonito Como duerme Miniatura Ok Ahí No se llega No llegó el maldito A ver Donde está la cámara La cámara Bien Accionamos el switch Y ahora Que no No puedo cambiar De personaje Ah Pensé que si Bueno Ya aquí lo tenemos Entonces A ver Si llega Si llega No Pero es que no llega Por nada A ver Hacia donde Hacia donde Hacia donde Por acá Entonces Con esto chicos Jiggy Número 87 Dos restantes De Grand Industries Y tres En total Perfecto Ahora Tengo que Seguir separado De Kazui O O no Bueno si si Tengo que seguir Separado de Kazui Pero A ver Espera Dame un momento Que no veo ese camino Este de acá A ver Veamos como se llama Waste Deposital Plant Ok Subimos con Banjo nomás Y nos tiramos Bien Ya ahora si Una vez que estemos Aquí en Basement De Waste Deposital Plant Vamos a bajar Obviamente con cuidado Y no voy a volver A saltar así de estúpido Porque No quiero que me vuelva A pasar eso De verdad Que es una de las Estupideces más grandes Pero en fin Utilizamos aquí El saquito Esta va a ser La última función Del saquito Que vamos a tener En este juego Y Apretamos el switch Jiggy Ay oír esto Con tanta frecuencia No sé Jiggy número 88 Chicos Jiggy número 88 No sé que sentir Al respecto De verdad Nos faltan solamente Dos Jiggy Para tener el 100% De Jiggy Y prácticamente De items Porque de ahí Ya no hay nada más Que sacar Véngase para acá Kazui Ahora que ya tenemos A Kazui En nuestras manos En nuestro poder Nos vamos a meter En Air plant No Air con plant Claro Air con plant Pero Vamos a venir Para acá Para este lado De acá Donde hay unas Escaleritas A ver Y por acá Se encuentra La última Jiggy De Grant Industries Necesitamos Para esta Jiggy El saquito El sack pack Creo que se llamaba Donde Banjo Se Se mete dentro De la mochila Y no le puede pasar Nada Cosa que es Bastante raro Pero Bueno Eso Y tenemos Que haber derrotado Previamente A Weldard Para poder sacar Esta Jiggy Entonces volvemos A West Disposal plant Con excepción De que estamos En otro lado Exacto Entonces Ahora usamos La mochila Y nos tiramos Como si nada Para poder encontrar Aquí a nuestra Querida amiga Jiggy 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 número 89 Chicos Eh Eh Jiggy número 89 Chicos Solo una Jiggy Y esa última Jiggy Se encuentra en High Old Fire Pigs Así que nos vemos Cuando estemos allá Bien chicos Aquí estamos en High Old Fire Pigs Icy Side Para conseguir Nuestra última Jiggy Estamos con Mumbo Y lo necesitamos Para poder conseguir Nuestra última Jiggy También necesitamos Activar Lo que sería La función de No la función no De que el alien Se muere Y todo eso Ok Vamos a usar Life Force Contra el alien Y veamos Que pasa Ok Como que Ah Si Ah 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 Ok 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 Ya 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 Ok Los niños Deben estar Escondidos En algún lugar Vamos a detectarlo Con señal Alien Señal Alienígena Mumbo Impresionarse De la magia De Ah Que la magia Ser mejor Que la de Mumbo Ok Bueno Había dicho Que Que bueno Que el alien Podía haber Sobrevivido Por su magia No se que cosa Bueno Eso Ok No nos falta Una función Más Como un A ver Si no A ver Estamos de regreso En High of Fire Peaks Pero esta vez Solo con Banjo Vamos a ver Si Así Ah ok Que está mal Con él Oh Ok Decía que Si le podía Dar respiración Como boca a boca En fin Obviamente no puede Porque es un Es una Es un pájaro No Pero En fin Ya daremos aquí Al primero descubierto Los tres Aliens Los tres aliens Tienen distintas Formas de ser Liberados De salvados Como sea Entonces Los tres también Se tienen que sacar Por este No mentira Solamente dos Se sacan con Romper hielo A ver Espérate Y Muy bien Salvamos al primero Gracias Terricola Mira como camina Bien Entonces Estamos aquí En la parte alta De High of Fire Peaks Y Vamos a usar El planeo Para llegar A esta parte Que es alta Se dan cuenta Aquí encontramos Al otro Terricola No Al otro Terricola No Al otro Alien Perdón Hola Mami Mucho frío Ok Listo Ahora si Ya estas en calor Magnifico Ya Ya esta What No pudiste haber hecho eso Desde un principio Bien Hemos llegado Y ahora si La ultima función de Mumbo Life Force Alien Shield Ok Jigui 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 Gracias a ti Terricola ¿Ah? ¿Por qué caminan así? Me da tanta risa Llévenselo a Mumbo También Llévenselo a Mumbo También What ¿Qué? O O sea que encima de A ver Espérate A ver A ver Yo creo que entendí mal Yo creo que entendí mal Porque dice que Después de todo Después de todo A ver Espérate Espérate Ahora si Les voy a explicar Porque se escuchaba Durísimo Con eso del Reunion Y bueno El OVNI Este ¿No? A ver Les voy a explicar Bien esto Entonces Creo que yo entendí mal Porque lo que yo Llegué a entender Fue que Ellas de todas formas Van a exterminarnos O sea Van a exterminar A todos Después de toda la ayuda Y eso fue lo que yo entendí Pero a lo mejor es lo contrario De que no nos va a exterminar Después de la ayuda Que le hicimos Entonces chicos Ahora si Después de un buen golpe Chicos Ahí está La Jiggy número 90 Chicos La Jiggy número 90 Chicos It looks like you've got all the Jiggy There are a treat in the store For you on the Perfecto chicos Entonces con esto Ya tenemos las 90 Jiggy del juego Lo que quiere decir Que desbloqueamos la cinemática De De bueno De file de personajes Y esta cosa Eso No lo vamos a ver Porque de hecho Lo van a mostrar Más adelante en el juego Lo van a mostrar De todas formas Bien chicos Aquí estamos En el templo De Jiggy Wiggy Y lo único que nos queda Por hacer Es usar este panel De Jiggy Pero eso no lo vamos a hacer Hasta el próximo episodio De Banjo Tui Bien chicos Muchas gracias por ver este episodio Nos vemos para la próxima Quien sabe si sea el final Pero yo fui Nintendo World 896 Y les digo See you next time